Antes de empezar con el vídeo, amigos, como ya sabéis, el día 6 de enero son los Reyes Magos ¿O vienen los Reyes Magos? Son, no, vienen, por supuesto Y por supuesto, en Ineva hay nuevas ofertas y descuentos, como veis, de juegos para tu carta de los Reyes Magos Hasta el 80% de descuento en muchos de estos videojuegos Vamos a verlos, tocó, tocó, tocó Tenemos todo esto por aquí Por cierto, Spider-Man Memorales es muy buen juego y este precio está muy muy bien, ¿vale? Yo me lo compré a unos 50-60 euros Y amigos, para 4-5 horas que tiene el juego, 50-60 euros, no, ahora por 20-25 pagos yo creo que está bastante bien La verdad, igualmente el de Enrin, según lo que he visto, está bastante bien Yo no lo he jugado, pero sí que me ha gustado mucho verlo y tal El God of War, el primero me pareció una locura El segundo, el Rajenor, también lo he jugado Pero bueno, igualmente tenéis, como veis, el primero a 20 euros, amigos ¿Qué mejor regalo para Navidad, en este caso, que darle a alguien o regalarle a alguien o a ti mismo, incluso? El God of War 1 por 20 euros, ¿vale? En este caso, como veis, sería para PC, pero oye, sería literalmente un pedazo de regalazo por, oye, por nadie menos 20 euros, cuando esa persona a la que se lo regales se pase el primero, pues ya le regalas el segundo Que por supuesto también estará por aquí Pero bueno, gente, sin más, esta es la recomendación semanal de Eneva Ya sabéis que Eneva es nuestro patrocinador desde hace cosa de 2 años, incluso algo más Pero bueno, bastante fiable, bastante segura y por supuesto, bastante barata Con siempre descuentazos ¡Hostias! Deis gone por 8 pavos, madre del señor, barato ¡Adiós, amigos! Bye Muy buenas, chavales, caramelo y estamos en Reimusage Amigos, estaba un poco AFK, no me caiganos Pero bueno, no pasa absolutamente nada, este no es el mío, el mío es el que está más adelante ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días y buenas noches Por si acaso este es el mío ¡Cogilo, papá! Me han dicho que me baja Twitch Dice Twitch, digo Y luego el cojito me ha dicho ¡Gracias, digo! De nada, amigo, gracias Aunque teniendo... ¡Mamá, eh! Espectacular eso, eh De penícula, de penícula ¿Esto qué es Hollywood? Me he hecho daño ahí rafándome ¿No hace falta ir a ganada, amigos, o sí? No, no, no No, 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 no ¡Eh, se la sabe! ¡Se la sabe, se la sabe! No te me dijeron ¡No, eh! ¡Se no vale para nada! ¡Es inservible, tío! Este tío no tiene un putero que está hablando A ver Yo soy que todo le dijo Matea a uno justamente desde ahí De una manera súper rápido ¡Eh, no! Es que no sabe Bueno, bueno, bueno Como lo estamos pasando, eh Eh, hola Eh, hola ¿Han cerrado todo esto? ¿En serio? ¡Ah, que han cerrado todo! Pero, ¿esto qué es? Te digo una cosa Estoy jugando rankes Y estas vainas Y eso me parece una locura, eh ¿Ves? ¿Qué es esto, tío? A ver si este lo habrá algo ¡Ey, Ace! Están todos al revés Open the wall lace, please Me, 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 me meteo yo, tío Está todo cerrado, tío ¿Qué es eso, sin sentido? ¿Qué es esto? Tío, ¿qué está corriendo aquí, tío? Claro, sí que estos son inútiles Tío, vaya defensa se están haciendo de mierda En vez de segundo de meca, vamos a uno Vamos a hacer la silla antes de que me cae el otro Se come la trampa, tío Pues, te digo una cosa Me parece increíble ¡Qué gran mentira, gente! Fue la rankes 2.0 ¡Qué gran mentira! ¡Qué puto sin sentido, tío! Y os explicaré el porqué Bueno, muchos ya lo sabréis No tiene ningún punto de sentido el tema El sistema actual de rankes Porque es esto putamente absurdo Claro, y se pira Ah, no, pues se pira el nuestro encima Bueno, pues, pues, muy buenas tardes ¿Cómo puede ser normal, gente? Que ellos nos dijeran, ¿vale? Bueno, o sea, es gaia, ¿vale? Para ir la trampa El rank 2.0 iba a ser Lo mejor Literalmente Literalmente, no, no Rankings Experience El rank 2.0 iba a ser Con la gran revolución ¿Por qué? Porque todo el mundo empezaría Desde Cobre 5 Si ibas haciendo muy buenas partidas A lo mejor dicho Si ibas haciendo mucho en esa partida Te iban a dar más puntos Que al resto de la gente Si hacías menos en la partida Te iban a dar puntos Pero menos como tal Si perdías En fin Está llamada la verdad, no creo Que de todo lo que dijeron Del tema de que no Si haces mucho en la partida O si haces más que los demás Vas a ganar más puntos Eso es completamente falso Es mentira Otra cosa que nos comentaron nosotros Desde Ubisoft España Y lo quiero decir muy claro A nosotros Ubisoft España nos dijo Y de hecho lo comenté yo en los vídeos Justamente porque A nosotros los creadores de contenido Nos hacen una presentación Y nos dicen Lo que es algo Nosotros obviamente Si no tenemos ningún tipo de formación Tenemos que fiar de lo que nos diga Ubisoft España Porque es lo que Joder Es la única representación Que tenemos como tal O es la persona O es la entidad Que a nosotros nos dice las cosas ¿Cómo puede ser normal Que nos diga que Depende de lo que tú hagas O si eres muy bueno No vas a tener que pasar Por todos los rangos Igual en la primera partida Obviamente te ponen en Cobre 5 Pero en la segunda Igual te ponen en Cobre 1 O bronce algo Y lo mata tío Pero de todo eso es mentira Otra cosa más de esto Porque me tengo que estar enfrentando A gente que literalmente Esto es Cobre y gente O esto será bronce ¿Qué es esto? ¿Sabes? Porque obviamente Esta es la cuenta Esta no es la cuenta Del ROTUDAEMU Bueno, no es la cuenta principal Mejor dicho Pero que no tiene ningún Puesto sentido ¿Sabéis? Que no tiene sentido Todo, digo ¿Quién es el Lima? Este, este, este No, no, no Porque no puede Venga, hombre Súbete ya No tiene sentido Just wait, wait, wait Ivana, wait, wait No, no, no Ivana Antwitch Aquí, Ivana Can you open? Ivana Open, open Don't push, Ivana Ivana, Ivana Don't push Come on Me cago en tu padre, tío Qué malo eres Tío ¿Qué es esto? Really? Look at me, Ivana Look at me Where is the battery, eh Qué puto sin sentido, tío Qué puto sin sentido, loco Me está pareciendo de loquete, eh Te lo digo Que me tenga que enfrentar a todo esto O sea, y mire que ya he ganado partidas y tal Pero me sigo enfrentando con esta gente Tanto en el equipo como en el enemigo, tío Qué puto sin sentido Arranca 2.0, eh Qué puto sin sentido, tío Es que me quitan la gana de jugar, eh Sistema basura de Ranked Aquí estás afuera Voy, amigo, voy Voy a hacer las puntas verdes Ya, tío No puedo dronear Porque está la sol dispara y suelta Vamos a hacer la cosita Qué sin sentido, tío ¿Este quién es? ¿Dónde coño la he visto? No me acuerdo, tío Eh, Ivana You, you You was pushing And you were a breaker Que encima está hablando Dice, bro, no estás haciendo Dice, tú no estás haciendo nada Eh, jodidas no sé cuántos Pussies como culo, puta Así, mierda En fin Vaya puta basura de equipo, te digo ¿Quién ha sido el que me ha dicho antes lo de esto? ¿Quién ha sido? El Ivana era la Yulis, ¿no? La Yulis El puto caso Te digo, llevo ya partidas que digo Ese sentido de ¿Por qué me tengo que estar enfrentando gente con esto, tío? Que, que puto sin sentido O sea, lo peor, claro Que como esta cuenta Según ellos Era por un MMR Y no sé qué Dos mierdas para ellos, tío Dos mierdas para ellos Que llevaré ya, literalmente Llevo un KD como de De uno con seis Uno con ocho, digo Y lo peor que tenía un KD de dos con algo, digo Qué sentido Normal, te digo una cosa Eh, aquí le decía Eh, mató al Harvich Al support de Harvich Bueno, mató al Thatcher Como tal Fue en Lima Fue este Qué sin sentido, tío Lo peor, gente Que no recordaba En este caso He muerto porque no he recordado Donde estaba Digo, no sé si estaba A la izquierda o a la derecha Y luego le he fallado Porque encima iba pensando Digo, estaba mirando arriba A la derecha Eh, no sé Vamos abajo Me requema mucho, tío Los rankings no tienen sentido Y por cierto Aparte de no tener ningún sentido A nivel de esto No tiene ningún sentido Con respecto a Eh Da absolutamente igual Que tú pierdas partidas Porque luego Con que ganes una cada ocho Ya te ha rentado ¿Sabes? Y también No tiene ningún sentido eso Es totalmente absurdo Este era mío No creo, ¿no? No, esta mía Está allí Sí, iría por él Uy, iría por él Es que me ha, me ha Me ha, me ha Madre mía Se ha matado, tío What are you doing? You are trolling the game? ¿Es el mismo de antes? ¿Qué es esto? Estamos llenos de putos mongers No voy a salvarte Ven por culo Ven por culo No voy a salvarte, tío No Ven por culo, tío Están abajo o están arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok Estoy aquí, eh Tío It's a fucking trolling You are trolling, man Están trolleando, tío ¿Dónde vas a salvarlos? Es que vaya puta basura de gente, te digo ¿Quiénes van en equipo? Creo que nadie va en equipo ¿No? Es que no sé cómo se llama Voy a poner modo streamer, tío Madre mía, cómo va este también Este es el pueblo que va a dar toda la vida ¿Quién es Candice? Ay, 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 ay Qué gentuza, tío Qué puta gentuza ¿Sabes lo peor, gente? Que da absolutamente igual todo Porque, o sea, lo digo O sea, da igual que esta gente ahora no gane Da igual Sí que con qué haga gane Una de cada seis partidas Ya incluso suben de rango, tío Que sin sentido Rank Ranks No, 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 no Paso No hay por culo Los estos Veamos, nada Le voy a hacer una cosita Es que da exactamente igual Porque encima yo puedo hacer lo que yo quiera Aquí ahora mismo Y da igual O sea, ya mismo puedo Meterles aquí Que se les rompo la mira Que si no sé Que de hecho No voy a dejar que yo lo coja Bueno, espérate Que iba a Es este Es este pa' vos Es el fin otro Es el Lulia Sí Es que va a estar allito Madre mía Voy a poner Y no me va a cogerlo nadie Tío Eh, Smoke Take Smoke si quiere Smoke no ha hecho nada Lo único que no voy a dejar Es a este Take armor, guys Esa A ese no se lo voy a dejar Al Lulia es el único Que no voy a dejarle ¿Por qué va a hacer? Lo digo No, no paso de hacerle eso Que no se merece Bueno, tengo que reforzar eso 100% Me caigo Me cago en 10 Salta mirándose Donde no era Corre, corre No tengo que cerrar esa mierda Tío No tengo que cerrar esto 100% Corre, corre, corre Me voy a cagar en todo Porque encima tenemos Un puto troll en la partida Vámonos Vale Es que en el momento Que abran la brecha ¿Qué está haciendo el imbécil este? Allí haciéndole el posimbécil ¿Qué vas haciendo? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto? La mirada a través de eso Han abierto ellos ¿Qué coño es eso? Es un Maverick A ver, tiene una brechina ¿Qué cosa amarrada? Mira Ah, un agujerito ¿Qué has hecho tú? Eso tiene que ser el Maverick 100% Pues esto me llama Me obliga a irme para la izquierda Y el escudo ese No puta mierda No sé que lo he puesto Pero dedica a otra cosa Ojalá lo maten, tío Pues sí, amigos Tremendas las partidas de hoy Otro más que muere allí, ¿no? Otro más que va a morir aquí Vamos a ver si le podemos ayudar Aunque sea Zambomba Uy, que te matan Que te matan ¿Ha abierto ya la mirantera? Sí, ya la he abierto Eso sí, un Ney, entonces Vale, voy a abrir justamente aquí atrás ¿Por qué le he disparado? Si eso no estaba Bueno, pues gente Tengo cero ganas de jugar esta partida Te digo Estás entusas Es que no quiero ganar esta partida Te digo, en serio No quiero ganar nadie ya, ¿no? No Y la Cali se la toma por su cojo Vaya telita, tío Vaya telita, tío Se quita la gana de jugar Eso no te digo Son por las razones En las que es imposible O sea, no puedo empezar a jugar No puedo empezar a jugar Ranked Porque las putas primeras partidas Van a ser con esta Yo lo siento mucho Con esta gentuza en mi equipo ¿Vale? Bueno, gentuza en mi equipo Y luego en el otro equipo Pero bueno, el otro equipo ya es Ya es el nivel O sea, esto es lo que hay Pero aquí es pues Estas cosas tan extrañas La vida, gente La vida Vamos a poner refuerzos Y vamos a poner los cascan ahora Vamos a ponerlos por azules ¿Vale? Incluso por garaje Creo que van a ser las primeras entradas Por las que van a entrar Sí, sí que puedo poner evidentemente más Pero voy a poner solamente Una por puerta Vamos a poner aquí dos Voy a poner aquí Vale Vale Seguramente el team Me vaya a pulsar por ahí No sé si este me cubre la espalda Son toda una banda de tóxicos Que te cagas Sí, porque el smoke Habrá abierto una rodación Que no le ha gustado El otro lo ha hecho Y el smoke ¿Por qué abre? ¿Sabes? Sentido cero Vale Pues podemos retroceder un poquito Info En info Dice ¡Cuidado! Come on ¿Kanju que es info? Tengo láser Tengo láser Tengo láser No, no dicen ni información ninguna Prefieren estar haciéndole imbécil Info Info Que puto es inútil Te lo digo, eh Que le ha muerto Falta ese ¿Es el X-Ray? Sí ¿Dónde ha abierto la rotación? A saber Que vaya tela, tío Mira esto Madre mía Te lo digo Hasta que veamos algo Ya decente, eh, tío Y todo porque Esta cuenta Es una cuenta Que no juego de normal con ella Tal y cual Y la otra la tengo Para series específicas O sea, es la principal Venga, va Da igual Vamos a acabar ya esta partida Rápido, tío Otra vez What the fuck What the fuck Pesado Tengo una gana De regalar un zambombazo Vale, revisar Todo rompible Esto rompible No, esta es la única zona Los rompibles Es lo malo Vamos a mí Ya quédame Lo más lejos posible Lo he dicho Si perdemos por mí Esto perfecto Ahora, si lo ganamos así rápido Pues mira Paso de otra partida Y me desentiendo de esta, ¿sabes? O sea, no hablan No dicen nada Cero info Cero todo, tío Hay que rapeleando O sea, la rap es llevar al culestrónico, tío De lo último, tío Así podéis ver cuando rapele Ahora sí, está Alguien haciendo algo No, había alguien Contra un tupper, ¿no? Está aquí al lado Está aquí al lado ¿Qué tal coño? No te crees justo el timing que tengo ¿Qué tal coño? Vamos a ver A ver si hay alguien más por aquí Nada de momento Lo he dicho Por mí ganamos ya esta partida de los cojones Aunque se merecen ganar cero, tío No merecen ganar ni por asomo A ver, por mí, gente Que no os confundan O sea, al... A solís lo que le interesa Es un ataque muy lento, ¿vale? Para que cuando vaya a plantar Quede muy poco tiempo Porque si va a plantar Mato al que planta Madre mía Pensaba ya estaba muerto, tío Que es... Tengo ya ganas de ir a otra partida, tío Te digo, no me apetece jugar ya, tío GG will play, vale Vale Te voy a estar apoyando a la partida, tío Madre mía Gente Adiós, vaya partida Te digo, no me apetece jugar Estas partidas ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo